Bienvenidos a Entra o no Entra, el podcast que puedes escuchar, ver o sentir cuando tú quieras. Hoy tenemos a una auténtica crack de esto, una clásica de la comedia americana, española y de parte de Latinoamérica. Con todos ustedes, la gran Carmen Lynch. Entra o no entra, el podcast sobre stand-up comedy. Hola, auténtica crack, qué título más bueno. Sí, pues ya está, lo puedes poner en tus tarjetas. Sí, sí, me gusta. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, mira, cuatro o cinco días aquí, me encanta Madrid. Sí, viviendo en clubs de comedia también. Sí, también. Bueno, vivo aquí, he estado aquí cada día, me queda un día más. Es tu casa, es tu casa. La próxima vez no alquiles nada y bueno, aquí te hacemos sitio en el sofá. Gracias. ¿Qué haces aquí cuando vienes por Madrid? Bueno, ahora estoy promocionando los especiales. Tengo uno en inglés que sale el 12 de diciembre. ¿12 de diciembre en YouTube? En YouTube, que lo grabé en el Comedy Cellar, que va a salir en el YouTube de Mark Normand. Ah, qué guay. O sea, utilizas la plataforma de Mark. Bueno, él me lo dijo, ponlo al mío. Ah, qué bueno. Y esto pasa más y más, ¿eh? Hay como Nate Barkatzi, tiene como una compañía ahora, Nate Land, y está poniendo muchos cómicos en su... Así que ves más comediantes más grandes ayudando a otros cómicos que les gustan. ¿Y es ayudando o hay un modelo ahí de producción, de revenue sharing? Puede ser lo que sea. Puede ser, tú tienes el contrato con la persona, a veces pone, you know, podrías poner, you know, Carmen Lynch presents y pongo a alguien. Bueno, yo no soy un mal ejemplo. Fijaos qué bien pronuncian en inglés, es acojonante, es americana, ¿vale? Por dejarlo claro. Que no es una tía con gafas que se ha puesto, pasó Brian por aquí también y dije que era, digo, es que tu acento es como los morancos, ¿tú conoces a los morancos? No. Es un dúo cómico español, así como americano, y digo, es que quede claro que eres americano de verdad y no una parola. Pero se nota mi acento, ¿no? Sí, sí, se nota, sí. Pero hablas muy bien y de vez en cuando pues metes acento y de vez en cuando hablas inglés, perfecto. Ah, bueno, gracias. Pero mi vocabulario en español lo noto que es muy infantil, ¿no? Es muy infantil, no sé las palabras de adulto. No, lo que dices es dudas de vez en cuando, cuando estás actuando, pero bueno, hablas muy bien. Bueno, gracias. Vale, pues entonces, y Mark, creo que ya ha puesto, Mark Norman ya ha puesto a varios en su canal. Pues, pues el día 12 pondré el mío y tres días más tarde pondré el de español en Filmin. Bueno, no lo pongo yo, pero estará allí. Sí, no vas a meterte en tu ordenador de Filmin. En el Filmin me lo voy a poner el mío, que lo grabé en Barcelona como tres semanas después del Comedy Sour. Sí, sí, sí. Que al principio pensé, es buena idea, pero me he puesto un poco loca haciendo los dos tan cerca. Los dos a la vez. ¿Y el material es similar o es...? El material es como diría, como 70% igual. Vale. Luego hay chistes que no funcionaban en español o habían cosas que quería decir en español que no tenía que decir en inglés. Claro. Y luego también tendrás parte de, te surgiría algo de crowd work con el público o algo, o eso lo has quitado. El crowd work en español aún no me he entrado, pero el del inglés quería que sea chistes. Sí, todo, pure jokes. El crowd work ya lo haré o en otro o en otros clubs o lo que sea, pero el especial quería hacer... Porque yo, aquí no tenéis como álbumes, ¿no? No dices, tengo un álbum. Bueno, pues ya tengo dos álbumes. Sí, los... Están en Spotify los dos. En Spotify o iTunes. Sí. Hay un canal que ponen mucha comedia que se llama Serious XM. Sí, sí, sí. Pues esos dos y ahora este es el primer special. Ah, vale. Es tu primer special, como decís ahí. Perdón por el spanglish que vamos a utilizar, el taping, ¿no? Grabado. El grabado. El primero grabado. El taping. Con cámaras y... Con cámaras y esto. Y nada menos con el cellar. Me encanta el cellar. El cellar. Sí, te has dicho coming sore. Como es como decir el golfo. El golfo. El cellar, sí. El comedy cellar. ¿Cómo es? Comedy cellar. El comedy cellar. El comedy cellar. Pero no, pero tú sabes, tú has ido, ¿no? Sí. Y ahora hay cuatro cuartos. Sí. Pues el Village Underground, que por ahora es el más grande, es donde yo diría casi todos... Algunos lo hacen en el comedy cellar original. Original, sí, que es muy pequeño. Es muy pequeño y también es súper chulo. Pero a mí los cuartos súper apretados así me da un poco de claustrofobia. Bueno, es un poco más grande que este, que el golfo, pero... No lo sé. Pero hay ahí y mete mucha más gente. Mete mucha más gente, pero este es más largo. Más alargado, sí, es más cuadrado. Ese es más cuadrado. Y el escenario que tenéis allí es... O sea, no entráis, tú no entras. No, y es muy intenso si pones cámaras allí. Yo tengo una amiga ahora que lo va a grabar la semana que viene, que es muy buena, es muy oscura. Su comedia. No quiero decir muy negra porque es blanca. Es Adrienne Appaloochee. Sí, la conozco. Y lo graba en el original, pero con las cámaras... Sí, quita muchos sitios. Quita muchos sitios. Claro. Pero el Village Underground es donde lo hice yo. Sí, es donde hay muchos en Netflix que están grabados allí y, bueno, muchos de YouTube también. Muchos en YouTube, like Joe List y muchos. Sí, Samuel Reel también tiene ahí. Bueno, pues allí lo grabé y entonces, ¿qué te decía? Y entonces me fui a Barcelona. Sí, a hacer el mismo material. Casi el mismo en Jamboree, pero que está en Plaza... Plaza de España. España. Plaza Real. Plaza Real, que es donde se conocieron mis padres. Anda. Que no lo hice a propósito cuando hablaba con cómicos en Barcelona. Me dijeron, ¿por qué no haces en el Jamboree? Y yo, el Jamboree de Plaza Real, pero parece que hay dos, Jamboree y Jamboree 3. Ah, vale, y como tiene dos alas. Y yo lo hice en Jamboree 3, que es más pequeño, y el Jamboree original es donde se conocieron mis padres, pues imagínate hace cuántos años. Claro, y bueno, a ti te concibieron en el baño, ¿no? Sí, yo soy del baño, gracias. El baño del Jamboree. Y ya está, pues ahora salen los dos, y para hacer dos, y editarlos, y promocionar... Es mucho, pero ha sido muy interesante, pero no sé si lo haría otra vez, es mucho. Es demasiada paliza, ¿no? Sí. Y el de inglés, ¿ya has hecho la promo del de inglés, o estás todavía ahora...? Lo iba a promocionar hoy, es que es en dos semanas de hoy, no sé cuándo sale esto, pero voy a empezar a promocionarlo pronto. Sí, no, esto sale muy cerca, bueno, la misma semana. La misma semana, sí. El día 10 sales aquí, o sea, si lo estáis viendo en directo, es 10 de diciembre, y tu especial el 12, ¿no? Sí, y quería que salgan el mismo día, pero claro, ha sido un poco difícil. Sí, coordinar con... Pues he dicho, tiene que salir el de inglés primero, porque si sale el de español primero, y hay gente que no sabe que no soy española... Sí, dicen, vaya cómica más mala. Qué rara que han escogido esta tía, el filmín. Pues ahora dirán, ah, no, 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 que es su otro idioma, vale. No, hombre, yo creo que aquí en España te conoce ya bastante gente, o sea, tienes un nombre en España, ¿no? No lo sé, I mean... Bueno, al menos es verdad que tú tienes mucho nombre entre los cómicos. Los cómicos, claro. Y los cómicos, sí. La gente que viene aquí al golfo... No se entera. Ve a una tía alta que sale con acento funny. Sí, funny. Pero sí, no, aquí en España y han sido todos los cómicos muy generosos y muy simpáticos. No, es que nosotros vemos un americano y es como que nos emocionamos. Ah, es americano, queremos tocarlo. No, no se puede tocar. Pero también hay más que vienen a New York, más de aquí. Sí. Y es divertido ver cómo los dos vamos, you know... Sí, es verdad, es verdad, ahí actuamos tú y yo con Brian y con más chicos ahí en el Risas con Jota. Sí. La comedia española en New York es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. No hay mucho. Sí, no que... Para todos los latinos que hay, sorprende que no haya más, ¿no? Sí, y es muy... Me frustra mucho porque está igual que estaba hace tres o cuatro años. Sí, que no evoluciona. No, nada. Y si viene un latino famoso en su país a New York, lo llena... Claro, va su público, un poco lo que pasa aquí con Luis Chatein o el que sea que llena con su público de su país y ya. Sí, y los ves que ni pueden entrar, hay tanta gente. Y entonces tú te montas un show y dices es en español y lo pones por todo el sitio y vienen diez personas. No, no les interesa el español, les interesa solo la persona a la que siguen. Sí. Es horrible. Y no ha cambiado y entonces viene gente de aquí y dice, ah, yo quiero hacer shows en español y yo, no hay, no hay. Se hizo Goyo, Goyo sí que hizo que lo produjo Brian y Goyo porque tiene, bueno, todos los españoles que hay ahí es tan famoso que igual es parecido a los latinos que van allí y que lo petan. Pero bueno, claro, es montar un circuito y es complicado, complicado hasta en Miami, ¿no? En Miami me contaba Luis que tampoco hay, o sea, son también los específicos de cada país. Sí, es mejor venir aquí y hacerlo aquí. Y allí practicas en español, pues normalmente es una vez al mes o... En New York, yo diría una vez cada dos o tres meses. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Si viene alguien, yo he abierto varias veces para Nanutria, para Luis. Sí. Vino, va, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no voy a decir su nombre ahora porque me da vergüenza, sí me acuerdo. Sí. Pero tope estaba, súper lleno, porque venían con su... En Austin abrí para Carlos Vallarta. Es que hay muchísimos, sí tienen su fan base. Claro. Pero también abrir, cuando estás abriendo a alguien, el público va a ver a la otra persona y tampoco puedes entrenar ni... No, y es difícil porque también es... Si son latinos, tengo un acento diferente, están súper emocionados para ver a la persona que han venido y... Pero también es como un reto divertido a practicar. Y claro, aquí hay palabras que son diferentes que las que uso para audiencias latinas. Como acabo de hacer un festival en Toronto, que hay muchos, que era un latino festival, y había palabras que tenía que cambiar. Porque las usaba en español y me decían, no, 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 pero había un mexicano, uno de Chile, un colombiano, y se ponen así, no, usa este, no, este no es... Claro, cada uno quería usar la suya. Sí, yo, pues no sé. Tienes que hacer como varias versiones del chiste y contarlas todas una detrás de otra, es muy complicado. Pero ahora estos días hay más como Spanglish, que se nota más. Y eso siempre me da un poco de pena porque me encanta el idioma, pero que usen palabras en inglés, no sé, me molesta un poco, ¿sabes? Es complicated. Es complicated. Y es como destrozar un idioma tan bonito. Bueno, parecemos, los que son maestros de eso son los boricuas, los puertorriqueños, que tú vas a Puerto Rico y es que ahí hablan un mix total. Sí. Ah, es awesome. ¿Cómo? Pero como, aquí, ¿cómo decís pancakes? Tortitas. Pues los latinos dicen pancaques. Pancaques. Y yo digo, por favor. Pancaques suena a bucaques. Bukaki. Bukaki. Sí, es como dices, pues sí, echas la crema en la tortita. Pero es como si te piensas que es un chiste. Y dices, ah, pancaque. No, de verdad, ¿cómo lo dices? Pancaque. Y esto pasa más y más y más. Bueno, aquí decimos hot dog también. Hot dog, sí. Hay algunas que se han quedado porque, bueno, más que perrito se dice hot dog. Pero bueno, es el idioma, el especial español, de todas maneras, antes de grabarlo en Barcelona, estuviste rodándolo por Europa, ¿no? Hiciste Viena. Sí, hice Viena, Berlín. Y hay más y más ciudades que dicen, ah, veo que lo haces en español. ¿Podrías hacer un show en español? ¿Y en Abbas en Berlín? No, estos no. Nada. No, no, no. Y en San Francisco, tengo que ir el año que viene, me han dicho, es que lo que pasa es que tienen, otra vez, pasa lo mismo que en New York, tienen una comunidad hispana, se piensan que oirán, hay un show en español. Y no, tienes que tener un nombre más grande allí. Sí, eso es el productor que dice, ah, pues mira, si lo tienes en español, ese producto me interesa y luego no funciona. Y en Austin a lo mejor que hay muchísimo mexicano y no... En Austin era más fácil porque, claro, era para abrir para Carlos Vallarta, pero también hay muchos hispanos en Austin. Y hay una escena de comedia muy grande ahora en Austin. Muy grande ahora, sí, 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 muy grande. Sí, sí, pero es muy divertido, mira, es un reto también hacerlo en español porque es divertido ver si el chiste va a funcionar, ¿no? Y cada vez que vengo aquí me encanta hacer chistes que no he hecho nunca, como los chistes que están en el especial de Filmin, no he hecho ninguno esta vez. Todos los de ayer noche y estos, y los que voy a hacer esta noche, son otros chistes porque es más divertido probarlos. Probar cosas nuevas. Y lo que pruebas es material traducido siempre o a veces escribes específico para español. A veces, pero poquito. Poco, ¿no? Los que escribo en español son más como observaciones que veo aquí. Y si me quedaba más tiempo aquí, me pasaría más. Claro, sí, que pensarías más en el chiste en español ya directamente. Sí, pero lo que encuentro interesante es que cuando lo traduzco, no miro el chiste, solo lo sé aquí. Y me sale súper diferente. Me empiezan a venir, ¿cómo se dice? Tags. Sí, tags es doble remate. Doble remate que ni he pensado en inglés. Y digo, pues ahora voy a usar estos en inglés. En inglés, se va retroalimentando. Sí, y es casi como si, no es solo un idioma diferente, pero es una mente diferente. Y hoy he escrito uno que lo quería escribir en inglés, pero no he tenido tiempo. Y lo he escrito por primera vez. En español. En español. Y ahora lo voy a usar en inglés. Y sé que mi papá es muy viejo, porque mi niña tenía un recital de ice skating, y mi papá era supposed a recordar, y lo hizo, y lo hizo. Y lo hizo, 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 lo hizo. Lo hizo tan bonito, pero todo lo hizo, lo hizo tan bonito y lo hizo tan bonito. La danza. Ella es muy buena. Justificar cosas y digo, ah, pues esto es gracioso. Si lo pongo luego en español, o sea, me llevó el no estar en mi idioma natural, me llevó a, te lleva a nuevos sitios al final. Pero ¿no encuentras que cuando lo haces en inglés es como, casi como es más difícil? Sí. Subir, es subir una montaña más steep. Sí. Pero cuando bajas del escenario estás como casi más orgulloso. Hombre, claro, el trabajo a mí me hacía mucha gracia en Las Vegas. Estuve en un open mic allí y todos me miraban como que era un marciano. Dicen, ¿lo haces? ¿No hablas inglés? ¿Y lo haces en inglés? Claro, te imaginas de los cómicos de Las Vegas, así. Ya les parece difícil a ellos el stand-up comedy. De repente llega un español y lo hace casi mejor que ellos. Y dice, pero si no es tu idioma, ¿cómo lo haces? Y yo creo que a veces hay momentos que la gente se ríe de, claro, de tu acento. Sí, del esfuerzo. Del esfuerzo. Del Lost in Translation. Sí, y puede ayudar más. Y luego hay otra gente que los ves en la audiencia que están como, qué tonta. Quédate en tu país, tonta. You know? Y dices, bah. Sí, está claro que para mí lo que funciona es tenerlo muy preparado el vocabulario y no dudar. Porque yo muchas veces voy de valiente y digo, tengo el chiste claro en español, digo, lo voy a hacer en inglés. Y lo pienso, pero no me paro a escribirlo. No, no, no. Aquí las palabras, digo, no, yo ya tengo inglés para hacerlo. Y no es así. Ah, no. ¿Y tú lo escribes? No, lo tendría que escribir, pero no lo hago. Y entonces ahí se pierde mucho porque a veces dudo y la duda te mata la comedia. Pero yo he encontrado, porque antes cuando lo hacía en español estaba tan nerviosa y también pensaba que tenía que decirlo todo perfecto. Sí, hombre. Esto me ha costado mucho decir, mira, hablas como una tonta de ocho años, déjalo ya. Y lo escribía todo. Y ahora digo, es como un examen en el colegio. Si te acuerdas de ciertas palabras, ya está. Tú usas esta palabra y lo resto ya te vendrá, ¿no? Y claro, filmando el especial en Barcelona, me acuerdo que habían frases que las aprendí al último minuto. Porque las pregunté a alguien o a mi hermana, pero entonces a mi hermana es muy difícil preguntarle porque lo duda porque es americana. Pero vive en Barcelona. Sí, lleva mucho. Lleva como 20 años en Barcelona. 20 años en Barcelona. Y entonces ella se lo pregunta a su marido, que es catalán, ¿no? Y olvídalo. Porque a veces, si se lo preguntas a alguien que no es cómico, te dan como un párrafo. Sí, te da un... Es una cosa muy larga, como un libro, una poesía. Te da la forma correcta de decirlo para escribir un libro, pero no para comedia. Que necesitas una palabra corta, necesitas... Y ya está. Es timing. Sí, timing total. Y claro, pues yo por la calle, al final del especial de filmín, he dejado un poco de vídeos andando por la calle diciendo las frases que tenía que estudiar como si fuera un examen. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la biblioteca, no? Sí, sí, pero más fuerte. Sí. Con palabrotas. Tendría que haber puesto eso al final. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca? Así como si fueras idiota total. Sí, oh, claro. No, pero forma parte de tu rutina, viéndote en español, forma parte de tu rutina ya el... Muchas veces el hablar con el público... Ah, ¿cómo sé? Y la gente le encanta, participa mucho, en plan, caes muy bien. Eres muy likeable, ¿no? Oh, likeable, ¿es otra palabra que usáis? No, es mía de que yo soy gilipollas, por eso digo likeable. Pero esto de verdad me ha costado porque... Si no tenemos esa palabra, en español es gustas mucho. Carisma. Y es como más largo. No, sí. Es más largo, ¿no? Es una persona, likeability, ¿no? Que es algo fundamental en comedia y es tu capacidad para gustar. O sea, entre likeability y capacidad para gustar, dices, likeability mola mucho más. No, pero hay chistes que digo, ¿cómo se dice esto? Y tenéis una manera de decirlo muy larga y dices, no voy a hacer este chiste, voy a dejarlo, vale la pena. No, es una puta mierda. No. Sí. Bueno, ¿cómo empezaste en comedia? Empecé en comedia, bueno, vivía en Virginia, porque yo viví, primero nací en California. No sé por qué te tengo que empezar desde el principio. Sí, sí, no, nos interesa. Pero... Al principio todo era una gran bola de fuego. El principio era en el jamborí. En el baño del jamborí. En el baño del jamborí. No. O sea, tus padres se conocieron en Barcelona. En Barcelona mi padre estaba en el Navy, en militar, estaba en un barco. Ah, vale. Mr. Lynch. Mr. Lynch pasó por el jamborí con los militares en uniforme. ¿En serio? Sí. Y mi madre estaba con una amiga. ¿Cómo es el apellido de tu madre? Forés. Forés. Ah, es catalán, ¿no? Forés. Con el acento, sí. Forés. Y, bueno, pasó mi padre y otros militares y estaba ahí mi madre. Lo pienso mucho como West Side Story. Sí, ¿no? Es de película total. Es super West Side Story. Pero mi madre no hablaba mucho inglés y mi padre no hablaba nada el español. Ah, qué bien. Pero mi madre estaba con alguien, una amiga, que hablaba un poco de inglés. Así que ella servía como traducción. Pero iba con el uniforme blanco y todo. Todo, sí. El pack completo. Sí. Y, claro, se hablaron. No sé exactamente quién habló primero, pero estaba la amiga de mi madre y tradujo. Tradujo, sí. Tradujo. Y, entonces, me acuerdo que estaba allí mi padre como tres o cuatro días. Y quería ver a mi madre otra vez. Sí, sí. Y le invitó a una fiesta en el barco. Anda. En el barco militar. Y mi madre. Mi madre es... ¿Tú crees que me voy a ir a un barco? ¿A un barco? ¿Contigo? Lleno de hombres, de marines americanos. No, mi madre es muy así. Sí. Y, claro, no creo que haya ido. Pero me acuerdo de pequeña, porque solo salieron cuatro veces y se casaron. Joder. Pero cuatro veces en un año y medio. Así que piensa que no había email. No volaban mucho antes. En un año y medio se escribían muchas... Muchas cartas. Cartas de amor. Joder. Cartas de amor, que tengo ganas de verlas. ¿Están guardadas? Sí. Y no sé dónde, pero mi madre las tiene. Qué bueno. Y cada vez que está en buen humor le digo, ¿dónde están estas cartas? Que quiero escribir un libro un día sobre estas cartas. Están ahí guardadas. Y están ahí guardadas en... Es como los papeles de ¿Quién mató a Kennedy? Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Y está en un storage. ¿Cómo se dice storage? Storage. Bueno, un almacén. Un almacén. Y yo los voy a buscar un día. Sí. Pero tienen estas cartas y yo digo, ¿cómo os habéis escrito? Si no hablabais el idioma, es todo dibujitos. Dibujitos de amor con corazones. Es un cómic. Me encanta. Y un dibujo de una polla después. Ostras. Bueno, y son católicos, así que la polla no ha salido hasta más tarde. Era una polla igual con Corona. O sea, claro, igual se casaron. Se casaron y, claro, la cuarta vez, él proposed. Sí. Propos. Sí, sí. Bueno, sí. Se declaró. Se declaró a mi madre. Se casaron en Montserrat, en Cataluña, ¿no? Sí, sí. En Cataluña. Y mi madre se llama Montserrat, así que ha sido muy romántico. Y, claro, la llevó a América. Y ya está. Y se la llevó en el barco. Se la... La metió en el barco. Se la llevó. Fueron a despedirse. Parece que tus padres se han conocido, contando esto, se han conocido cuando zarpó el Titanic en 1912, ¿no? Sí. Y salió la familia a despedirse al muelle. No vino nadie del lado de mi padre. No vino nadie a la boda. Menos sus padres. Porque ellos vivían en California, la familia de tu padre. No, no, no. Viven en Nueva York. Ah, no. En California es más tarde, cuando vine yo. Ahí, ahí. Vale. Entonces, se fueron a Georgia, que está cerca de Florida. Sí. Nació mi hermana. Y se fueron a California. Es que, claro, cuando estás en el militar, te mueves mucho. Sí, te mueves por todo. Pues, a California nací yo. Ah, vale. Y luego fuimos a Washington, pero no Washington, D.C. Washington, Seattle. No Seattle, pero por allí. Para que la gente sepa. Por ahí, arriba a la izquierda. Sí, arriba a la izquierda. Mucha lluvia. Sí. Anatomía de Grey. Y después de eso, por fin, a Rota. A Rota, que es... Cádiz. Cádiz. Sí. Y eso es cuando ya empiezo a acordarme cosas. Porque antes tenía tres años. Que, claro, no te acuerdas mucho, pero ves fotos. O sea, tus primeros recuerdos son de Rota. De Rota, de bailar flamenco. De Rota, que yo tenía un chiste que era... Tenía un chiste. Una vez estábamos fumados allí en Cádiz y estábamos en una playa. Había un chico que venía de Rota. Y nos hizo mucha gracia decir, de Rota. Y ya está. Y estábamos fumados y fue el mejor chiste de la historia. Sí. Ser de Rota. De Rota. Pero Rota es... No sé si aún es un military base. Sí, sigue. Sí, sigue. Yo me acuerdo venir a América años... Hasta a los ocho años. Bueno, ya diré más. Pero a los ocho años llevando camisetas que ponía Rota. Y la gente era con Rota. Rota. Hey, Rota. Y, bueno, claro, pues estábamos en Rota unos años. Y, claro, yo empezaba a hablar el español más. Porque mi madre solo me hablaba en español. Claro. Pero viviendo en Andalucía... Bueno, si era galitano. Hablaba más como Patricia Galván. Sí. Pero sí. Y mi madre me lo... Sí, ¿qué dices, hombre? Pero mi madre me lo decía, ¿eh? A tu padre llamaba. ¿Qué dices eso? Y, no, así... A tu padre decía, picha. ¿Picha? Picha es como picha, de Dick. Y es lo que dicen allí mucho. Dicen picha. Picha. Y xosho. Xosho. Siempre entiendo pizza. Sí, pizza. Pues los acentos de mi hermana y yo eran diferentes. Sí. Y entonces, a los cinco años, su trabajo le llevó a Madrid. Así que estábamos aquí desde... En Torrejón. En Torrejón. Sí. Pero vivimos en la ciudad. Vivimos en el centro, que era súper divertido, me acuerdo. Porque iba a un colegio americano, pero vivíamos en la ciudad de Madrid. Así que me acuerdo como Halloween. Sí. Que no se... No se hacía. No se hacía. Nada, cero. Yo vestida como un gato. Y la gente mirando. Y la gente mirando que estaba loca. Ya eras alta. De pequeña. Sí, muy alta. Sí, sí. Y yo como gato, mi hermana, no sé, una bruja, y ves a todas las otras niñas en uniforme. ¿Qué les pasa a las americanas estas? A esas chicas. Y claro, pues allí hasta los ocho años. Y entonces, por fin, a América. A los States. A Virginia. Virginia al lado de Washington, D.C. Justo muy cerca de allí. Sí, porque en Washington, D.C. no vive casi nadie, ¿no? Normalmente, o sea, hay mucha gente que dice, vive en Washington, pero viven en Virginia. Pero viven en Maryland, o Virginia, sí, sí, sí. Y hay que viven en Washington, pero sí, es como New York City, viven en Queens, o Brooklyn, o lo que sea. Y entonces, claro, yo he estado allí hasta después de la universidad, y me estaba aburriendo total, y mi hermana también. ¿Qué universidad dijiste? William & Mary, que está en Williamsburg. Williamsburg en Brooklyn. En Brooklyn, sí, pero también hay uno en Virginia. Ah, vale. Es muy gracioso porque todos... Es como Springfields, hay Springfields por todo el lado, pues Williamsburg. Sí, y todos, cuando me fui a New York, todos hablando de Williamsburg, y yo, no sabía que mi sitio era tan popular. Tan popular, el barrio de moda. Y claro, y es claro, ahora Williamsburg en New York es súper... ¿Y qué especialidad hiciste en la universidad? Psicología. Ah, psicología. Bueno, era médico, estudiaba médico, pero solo un semestre. Sí, porque luego te mareabas con la sangre. Luego, era más que el... ¿Cómo se dice? Physics. Física. Física era tan... Es que es un colegio muy difícil. Muy tecnológico. Entran los... No estoy diciendo que soy lista, pero es un colegio para genios. No tendría que haber entrado, te lo juro, ¿eh? Un error. Ha sido un error. Por qué han dicho, tienes que hacer essays, ensayos, ensayos, y por qué piensas que debes estar en nuestro colegio. Y les gustó. Y les gustó que hablo español, hablaba de que hablo español y viajo mucho y me gusta esto y lo otro, y me han dejado entrar. Sí, que tus padres se conocían, se casaron por carta de amor y dijeron qué bonito. Y han dicho, me gusta, y ha sido un fallo, yo creo, porque he estado estudiando, o estudiando mucho, o bebiendo muchísimo. Sí, porque ya cuando decías no puedo, pues bebo. Y si te salen las notas mal después de estudiar tanto, y ves a la gente que no estudia. Hay gente allí que son genios, y tenía algunas amigas allí que nunca estudiaban. Y tenían double major, economics y física, whatever, y nada. Y yo allí como una idiota, y dije, no puedo ser médico aquí. Esto es demasiado difícil. Entonces, cómica. No, cómica aún no. No, todavía no. Y claro, gradué con psychology, psicología, que se conocía como el easy major. Sí, es el para tontos. El para tontos, que me encantó. Sí. Era súper interesante. Y dije, voy a ser psicóloga. Es que yo lo he cambiado tantas veces, te lo juro. Y por eso ya vas con las gafas así como para apuntar cosas, ¿no? Yo lo cambié. Médico, psicóloga. Sí. Me fui a New York para escaparme, porque mi hermana, a la misma vez que vivía en casa trabajando también, se fue a París. Y mi madre ha tenido las dos hijas en casa, y la próxima semana... Sí, han desaparecido. Han desaparecido. ¿Dónde están mis hijas? Y creo que ha sido la decisión más buena que he hecho en mi vida, no porque he encontrado comedia allí, pero porque me fui. Y estaba en un sitio más pequeño, sin ser feliz. Si te puedes ir, vete. Vete. Porque siempre puedes... Si veis esto desde una ciudad de mierda, iros. No, pero siempre puedes volver. Sí. Y claro, yo pensaba, me voy a New York un año, me voy a divertir con amigas, y ya volveré. Y han sido más que 20 años. Sí. Y después de dos o tres años, yo fui para actuar, porque entonces me encontré... Tenía mucho interés en actuar, porque en... ¿cómo se dice? High school. El instituto. El instituto. Hacía como teatro un poco. Y dije, pues, New York hay mucho de actuar. Es que en Virginia y en Washington, D.C., de verdad, no había stand-up comedy. No había, ¿no? No había comedia. Ahora hay un improv allí en D.C. ¿Tú sabías Jerry Seinfeld y Roseanne? Sí, son de... Ahí de... De televisión. Sí, son de Washington, ¿no? No, pero digo en general, tú oías de comediantes en la tele. Pero no decías, voy a ser un comediante. Nunca. Claro. Y claro, vas a New York a actuar y ves open mic, open mic, open mic. Sí. Y dices, pues, esto de actuar es muy lento. Sí. Tengo que esperar a alguien que me escoja para un director que le caiga bien. Pues, voy a probar esto. Sí. Y estaba por todo el sitio. Había un restaurante de hamburguesas. Tenía un open mic increíble. Ajá. Sí, bueno, que ahí están lavanderías, hay open mic, ¿no? Sí, lavanderías. O sea, lo que sea, un sitio de pizza te pagan con pizza. Sí. Y dices, ahora estoy... Nunca me había sentido tan enamorada con un trabajo después de la medicina, todo esto. Psicóloga. Psicóloga. No llegaste a hacer nada de psicóloga o sí. No, lo uso para... Para ver al público. Para analizar a mí misma, un poco. Pero no. Y he dicho, esto, comedia, es lo que quiero hacer. Y yo me acuerdo que me iba a España, a Barcelona, a visitar a familia y no se hacía aún. No, no, claro. Porque me decían, ¿qué quieres decir que haces esto? Que escribes cómicos. No entendían el humor. Escribes comedias de teatro o algo. Sí, no, no, no. Es que vas a un sitio y hablas. ¿Y qué quieres decir? Y claro, ahora está. Sí, ahora está por todos lados. Vino a la tele, empezó la tele en el Club de la Comedia y se estableció. Es verdad que empezó en principios de los 2000 es cuando subió a Topes y se hizo popular. Pero aún así había mucha gente que no lo conocía. Ahora ya lo conoce todo el mundo. Sí, sí. Pero bueno, ¿y cuál fue tu...? ¿Tuviste algún referente, alguien que vieses, aparte de Seinfeld, alguien que dijese, pues quiero hacer esto? ¿O era en general lo que veías en el ambiente en New York? Más, era más primero para actuar, porque de pequeña siempre veías shows de I Love Lucy, Lucille Ball y The Carol Burnett Show y siempre enseñaban reruns, episodios antiguos. Sí, reposiciones. Pero siempre, boom, 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 y claro, Saturday Night Live. Sí, claro. Y porque no era en YouTube, era, tenías que esperar hasta... Sí, tenía que estar en la tele. Tenías que estar en la tele. Sí, luego ya empezaron los especiales de HBO, ¿no? Sí. Fueron los primeros tapings. Sí. Pero claro que era... y los álbums, ¿no? De comedia también. Pero nunca, mi padre nunca ha tenido interés, nada. Yo creo que el primer que vi era Eddie Murphy, Raw, pero es muy verde. Sí, sí, sí. Y claro, mis padres han sido siempre muy... Muy conservadores. Muy conservadores. Así que lo vi mucho más tarde. Así que comedy nunca lo seguí. Y ahora ves... Bueno, ahora está por todo el sitio, pero hasta cuando empecé yo, que decías, ah, sí, mi padre escuchaba a, you know, no sé, Bill Cosby, esto. Pues yo no. Ya, nada. No sabía nada. No tenía referencia de eso. No tenía referencia de nada. O sea, tú, lo primero fue prácticamente te lo encontraste ahí en New York y aprendiste un poco por ver, ¿no? Por ver, pero fui a un show y dije, ostras, qué chulo, esta gente, qué divertidos son. Pero no me lo pensaba aún que era un trabajo. Sí. Y me acuerdo tener muchos celos porque, claro, aún es entertainment, como actuar, pero es diferente que actuar. Pero dices, qué cara que estas personas pueden subir y les sale, naturalmente, les salen chistes. Sí. Yo no sabía que los escribían y digo, qué cara. Sí, qué espontáneos son, qué velocidad de mente. ¿Te imaginas ser así 24 horas? Sí. Es como ser supermodelo y eres tan guapa que no tienes que hacer nada. Sí, claro, te levantas y hacen pum. Sí, y todo te viene, los chicos, el café, todo, ¿no? Pues yo he pensado lo mismo con la comedia. Digo, qué cara. Y entonces, no sé cómo me he enterado, pero empecé a ver como, habían unas revistas gratis en la calle que ponía clases de comedia. Y yo, ¿qué es esto? Y ponía, te vamos a enseñar a escribir chistes. Tú dijiste, mierda, lo tenían preparado, qué cabrones. Sí. Y dije, ah, pues yo no puedo ir a un open mic porque me da miedo, no sé, escribir un chiste. Pues me voy a poner en una de estas clases para tener amigos y así puedo hacerlo, pero no sola. Claro, sí que tengas un buddy, un comedy buddy que decimos. El comedy buddy, nos lo enseñan aquí también, es con el que escribes chistes, ¿no? Que es el que sabe cuál es tu humor y te ayuda y tú le ayudas a él. Sí. Y más que escribir el chiste, era, para mí el miedo era entrar a un show. Sí, ir al open y decir hola. Y no estar sola ahí en una esquina. No estar sola y decir, hola, yo quiero hacerlo. Y pues después de una clase, no era bastante, me tomé otra. Porque digo, necesito más gente que conozco. No porque necesitarás más conocimientos, eso ya está controlado. Necesitas más gente. Más support system. Sí. Y después de dos, claro, cada clase tenía una clase de graduación. Y en esta clase, la primera clase, solo era tres días. Porque dije, yo aún no pensaba que lo haría, ¿eh? Sí, era como, bueno. Voy a aprender a escribir un chiste, pero voy a, me acuerdo, voy a escribir para otra persona. Porque subir allí, como actriz, tienes los lines. Sí. Así que no es mi culpa si no sale bien, porque alguien, otra persona, lo he escrito. Claro. Pero comedia, lo he escrito yo. Sí, eres el culpable de todo. Eres el culpable. De la ejecución, del guión. Y si sale mal, no sé si puedo emocionalmente, no sé si podré. Pese a tu formación en psicóloga, no tenías el background para decir, no, no puedo, no puedo. No soy fuerte. Sí. No, voy a escribir para otra persona. Y entonces el profesor, me acuerdo, me dijo, le dije yo, voy a tomar tu clase, pero en el día de graduación no lo voy a hacer. Y él, tú lo harás. Y yo, no. Yo quiero aprender el chiste, pero no lo voy a hacer. Y él, tú lo harás y verás. Y claro, fui a la graduación, no invité a nadie y solo tenías que hacer cinco minutos. Y por alguna razón he escrito solo dos chistes, dos o tres. Con dos me sobra para cinco minutos. Sí, y digo, digo, los traigo, pero no. Y me acuerdo en el medio del graduation, detrás mío noté así, en mi hombro. Y era profe, y you're next, tú eres próxima. Y no dije que no, dije, vale, 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 no conozco a nadie, es un domingo a las cinco de la tarde, no viene nadie, voy a hacerlo. Y ese momento me encantó, porque tenía dos chistes, así que en cinco minutos hice como dos minutos. Sí, claro. Pero era bastante, dije, buenas noches. Pero bueno, funcionaron. Funcionaron. Dije, me encanta este feeling, pero en estos dos minutos ya sabía que iba a volver un día. Ah, pensaba que ibas a decir, ya sabía que iba a dedicarme el resto de mi vida a esto. Sí, sí, pero más que nada era... Fue un momento de epifanía. Sí, epifanía, pero más como, era como, sé el hombre con quien me voy a casar. ¿Sabes cuando, es que no te lo crees, cuando dicen, he visto a una mujer entrar en el bar y dije, esta será mi esposa. Sí. Pues era este mi momento. Sí, con la comedia. Pero después, como no tenía más chistes y estaba muy nerviosa, no hice los cinco. Dije, adiós, ya volveré otro día. Os lo dejo ahí, que menos es más, que decimos, ¿no? Menos es más. Claro, y ahí ya tenías tu estilo. Vemos un chiste y seguimos con la pregunta. Y habla dormido. Una vez tuvo una conversación solo, en el medio de la noche. Yo lo oigo todo porque me despierto enseguida. Tuvo una conversación solo, se tiró un pedo y luego hizo así, vale. Eso es una conversación. Es que no me lo podía creer. Estaba tan celosa porque le ha contestado a su culo. Y yo le mando mensajes cuando está despierto y no me conteste. Tenías ya tu estilo, tu estilo este tan particular que tienes de gesticular mucho. A mí me gusta mucho cómo haces el chiste con la cara. Tu forma de hacer reír. Como deadpan. Sí, bueno, y con los ojos a veces un poco de loca. Yo creo que eso es una marca tuya muy característica. Bueno, sí, pero esto creo que venía de nervios porque gente me pregunta, ¿cómo has escogido este estilo? Este estilo, este personaje que es un personajazo. Te ha escogido el estilo a ti. Ha sido el terror de estar ahí y tener miedo de mover el cuerpo porque yo he tenido al principio, me salían los chistes bien, pero me decían, tu cuerpo está muy stiff. Sí, muy rígido. Muy rígido. Tienes que tomar clases de improv, ¿no? Y yo. Y claro, si no puedo mover el cuerpo, toda la energía está en la cara. Pues todo lo ponía en la cara. Y la gente... Te iba toda la cara. El cuerpo estaba rígido, ¿no? Y la cara es la que... Bueno, al final yo creo que funciona muy bien la cara. O sea, los chistes con la cara son la leche. Y en tu caso, para mí eres una maestra en eso. O sea, de cómicos que veo, eres un referente del gesto para hacer el remate mucho más grande. Ah, gracias. Pero esto es... Sí, es práctica y has sido nervios y después me ha salido más el relajamiento. Sí, y eso no es algo que se lo hayas visto a alguien y digas, yo también quiero hacer algo parecido. Eso te ha salido casi... No, porque no veía a nadie. Y me han dicho quién son tus referentes. Yo no sé. Los que me encontraba ahí. Porque me decían, es que no eres como nadie, es que no he visto a nadie. Esto viene de aquí, de miedo. Y estuviste unos años... Bueno, claro, ganarte la vida con la comedia no es fácil. Tendrías que trabajar en otra cosa al principio, ¿no? Sí, trabajé en insurance, seguros. Seguros, sí. Pero en el back office, que es como... Sí, en la administración. Muy aburrido, muy aburrido. Y no dije... Al principio no dije nada de ser cómica. Y luego lo empecé a decir y mi jefa, no importa, tú hazlo. Pero como era durante el día, no pasaba nada. Claro. Me voy por la noche a hacer comedia. Sí, bueno, luego llegabas durmiéndote a la oficina, pero... Sí, pero como estoy en el back office... Claro, sí, puedes dormir tranquilo. Puedo dormir. Estaba en mi cubicle. Sí, muy americano el cubicle. El cubicle. Y con mi café, y me acuerdo, escribiendo chistes y haciéndolo seguro. Escribiendo chistes. Y llega un momento que era el financial crisis. Sí, 2008, ¿no? Sí. Y echaron a todos. Y yo aún era bastante nueva. Pero echaron a todos y me acuerdo que una señora a mi lado, en su cubicle, empezó a llorar. Porque era mayor. Y tenía diabetes. Diabetes, sí. Y decía, ¿cómo voy a buscar otro trabajo? Y mientras yo... ¡YES! Ahora puedo hacer comedia, todo lo que quiera. Y dije, voy a intentar solo hacer esto. Y funcionó. Ah, muy bien. Sí. O sea, porque la escena en Nueva York es muy complicada. Bueno, sobre todo ahora. Yo creo que todavía hay mucha más gente. Pero hace 15 años también debía ser muy difícil. El open mic. Pasar del open mic muy pequeño a los pegging slots, ¿no? Sí. Los slots que tenéis en el Solar y demás sitios. En el CELAR. En el CELAR. Sí. Y ese salto pasa por, bueno, estar allí todo el día y que te vean, ¿no? Te dan una oportunidad. Bueno, sí, pero claro, allí, y seguro que aquí también es todo, depende de tus créditos. ¿Se dice créditos? Bueno. Televisión. Sí, sí. Tu resumé. Sí, lo que hayas hecho en... No me sale en castellano ahora tampoco. Sí, tu currículum, sí. Tu currículum, sí. Y claro, pues al principio es que era tan diferente porque no había social media. Claro. No había Instagram. Tenías que estar afuera. Es que suena como una señora de los 1800. Entre tus padres en el puerto de Barcelona. Y que estabas allí con el sombrero. Sí, el repartir, el flyers que hemos visto. Los flyers que se llama barking. Que es como, como dices, el perro es ladrando. Sí, ladrar, sí. Y claro, estabas afuera todo el tiempo y decías mentiras. Decías que dices, no quiero decir esto. Decías, oh, Chris Rock is going to be at the show. Sí, a veces aparece, ¿no? Sí. Y siempre te dan los nombres. Sí. Y claro, yo no conocí todos los nombres. Conocía a Chris Rock, ¿quién era? Pero habían unos nombres que eran muy grandes en New York, que no eran famosos del mundo. Y yo aprendiendo estos nombres, que no sabía quién eran. Y seguro que los dije mal. Ay, que sí, que él viene siempre. Pasa, pasa. Y me acuerdo una vez, estaba con un amigo y los dos estábamos haciendo los flyers. Y hacía mucho frío. Y nos fuimos a un McDonald's a escondernos media hora. Sí. Porque no te miran y nos encontraron. Nos encontraron, fueron justo por la hamburguesa. Y tú, afuera. Pero era muy, era estresante porque tenías que poner tus, tu nombre en el papelito. Sí, en función de los papeles que llegaran luego. Y si llegan, te dan más minutos. Sí, sí, era un reparte flyers total, como los argentinos que están aquí repartiendo pachupitos. Sí. Lo mismo. Y claro, nada dinero, dinero nada. Y pues había esto y había los otros shows que tienes que traer a gente. Ya, sí. Hacer bringers, ¿no? Bringers. Sí. Y si es cinco personas, cinco minutos. Diez personas, diez minutos. Pues claro, tú tienes, estás nerviosa de tus chistes que vas a hacer, pero estás más nerviosa. Sí, por el trabajo comercial que tienes que hacer. ¿Van a venir Pepita y sus amigas? Claro, claro. Porque a veces necesitas diez personas y vienen tres. Ya. Y tú, pero me has dicho que ibas a venir. Sí. Ay, no, es que no hemos, pero es que entonces no puedo subir. Sí. Y entonces viene una. Me jodes la vida. Viene una con veinte. Y yo digo, idiota, tráemelas en la semana que viene. Sí, repartes. Y era muy estresante. Que no te dan más minutos. Y eso es un trabajo de años, ¿no? Entonces. De años, de años. Tú, allí, allí, ahí. Claro. Y esto, tú, ahora que sabes mis padres, muy tradicional. Sí, claro. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué has ido a esta universidad tan buena y hemos gastado tanto dinero para ti? Y lo estás tirando por el retrete. Y lo estás tirando papeles en la calle. Qué tonta. Bueno. Y ha sido muy difícil. Y claro, y al final, digamos que el camino es llegar a hacer un, pues eso, un two-night show, ¿no? Sí. Y eso viene por estar en los comedy clubs en New York, en los grandes, ¿no? Ahí te ven. Y ahí te ven. Pero es New York, es como si estás demasiado pronto, puede ser, te pueden ver demasiado pronto. Ya. Así que es bueno porque puedes trabajar toda la noche, pero también estás, tienes que empezar todos, somos malos del principio. Sí, claro, claro. ¿No? Estamos. Esto es un trabajo que la experiencia y la confianza. Bueno, hay gente que sí, que es un don natural, que es un chapéu. Pero aunque sea natural, dices, este tiene algo, ¿eh? Sí. Un día va a ser muy bueno, pero aún necesita la práctica. Sí, 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 le hace falta. Y mi primera cosa era un show que se llamaba Last Comic Standing, que era un reality show, que escogen a diez personas y viven en una casa. Es como Big Brother. Sí, Big Brother, pero... Pero en comedia. Pero academia de comedia. Academia de comedia. Y yo, súper nueva, año y medio máximo, he dicho, voy a hacer esto. Anda. Pero lo hice para la práctica del audition, ¿no? Sí, para... Porque no me van a escoger. Sí, sí, sí. Y claro, a los que están allí ya establecidos, no tenías que estar muy establecido, ¿eh? Solo bastante, te daban una hora para ir. Y el resto del mundo... Tenía que hacer cola. Tenía que hacer cola en Madison Square Garden, que tú sabes, es muy grande. Sí, sí. Y claro, he estado yo, era... A ese momento ni trabajaba en seguros, era como un temp. Una temporaria es como... Sí, sí, trabajo temporal, sí. Como secretaria, te hacen cosas. Y me acuerdo que estaba en esta fila y digo, ya son tres horas, ¿qué hago aquí? ¡Qué tonta! Y llamé a mi novio, que era uno que hacía... Ahora ya no lo hace, pero uno que hace mucho, que hacía comedia, y yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy tonta? Sí. Y él, ¿qué quieres volver a ser secretaria? ¿Te gusta más? Pues aguanta en esa cola. ¡Aguántate, aguántate! Y ocho horas me quedé allí. Y por fin lo hice, y eran los productores de The Tonight Show, no con Jimmy Fallon, con Jay Leno. Jay Leno estaba antes, sí. Y yo he dicho, esto es buena experiencia, lo voy a hacer. Tres minutos. Tres minutos y te pueden decir, vale, ya. Venga, venga, así, en minutos, a los 30 segundos, fuera. Y me acuerdo, siempre me gustaba, lo único que sabía de stand-up es que, aún quería ser actriz, pero que Jerry Seinfeld y Ray Romano eran stand-ups primero. Y luego actores. Y luego actores. Vale, pues para ser actor... En el caso de Ray Romano es buen actor, Jerry Seinfeld nunca ha sido actor. Sí, pero para ser actor tengo que hacer stand-up, pues voy a hacer stand-up, y claro, me enamoré de stand-up, pero al principio dije, voy a hacer esto para ser actor. Y lo que he notado también de ellos es que hablaban de ellos mismos, no hablaban de, ¿sabes cuando el avión cae o la basura te pasa? No, hablaban personal. Pues yo fui a este Last Comic Standing y me acuerdo hablé de mi madre y... Las españolas siempre, como un chiste. Siempre. Y les encantó. Gracias, Carmen, oirás de nosotros. Y yo, ¿pero qué he hecho? Yo no quiero vivir en una casa. Sí. Con cómicos... Que no me quiero meter ahí en Big Brother. Con cómicos que lo han hecho 20 años. Estoy loca. Y me fui al próximo level. Que ahora estás en Caroline's Comedy Club. Que a ese tiempo era... Era el número uno en tiempos. Era el Comic Strip. Sí. El seller ni lo conocía, si te digo la verdad. Sí, claro. No sé cómo era. Pero era el Comic Strip gigante y Caroline's. Y claro, la gente quiere ver cómo hacen esto las camiones. Así que estaba a tope. 300 personas, estaba en Caroline's y quieren tres minutos más. Y ahora están los celebrity judges. Sí, como si fuera el American's Got Talent o algo así, ¿no? Sí, estaban ellos. Y yo súper nerviosa. ¿Qué he hecho? Que estoy aquí. Y claro, voy al próximo nivel también. Y yo, ahora me voy a Los Ángeles y quedan 20 personas. De toda la gente que han escogido. Han escogido a 10 de New York. Sí. Y les encantaba que yo era la única que esperó en la fila ocho horas. Sí, el resto venían con más nombre. Sí. Y, ah, no, no, que esta es nueva, pero la queremos. Sí, sí, sí. Hay que meter a este personaje. Tenemos que meter a alguien nueva. Y entonces voy a Los Ángeles y dicen, vamos a, y esto es, claro, reality show. Tú sabes que meten mucha mierda para tener conflicto. Sí, para tener audiencia. Sí, que haya conflicto sea interesante. Y dijeron, vale, tenemos 10 de Los Ángeles, 10 de New York. Vais a pelearos. ¿Os odiáis? Comedia de New York versus comedia de Los Ángeles. Comedia de Madrid versus comedia de Barcelona. No conocía a ni una persona. Y eran comediantes que lo habían hecho mucho tiempo. Y no, yo tan tímida que era, que ni podía entrar en un open mic. Sí. Ahora tengo que hablar con esta gente. Y llevarte mal con aquellos. Y llevarme mal con los otros. Pues, ah, hicimos el final audition. Uh-huh. Y me acuerdo diciendo, Dios mío, por favor, no me escojas. No, quiero, y todos, yo quiero ir. Va, escoge, di mi nombre, di mi nombre. Y yo, sin decirlo fuerte, ¿eh? Ay, sí, espero. Y te hacen entrevistas. Ay, yo quiero estar en la casa, seguro. Por favor, no. Es el sueño de mi vida. ¡No! Y cuando no me llamaron, estaba tan contenta. Porque entonces veías en la casa lo que hacían a otros. Sí. Y unos años más tarde, dejaron de la casa. Era Last Comic Standing sin la casa. Ya, ya, sí. Porque era, al final era un reality como los de MTV casi, ¿no? Sí. Y el C-Shor y estas cosas. Pero era bastante estos momentos en tele, en televisión, para ir, para contestar tu pregunta. Claro. Ir a próximo nivel. Claro, ya después en los comedy clubs en New York ya pasó hasta la última ronda, ¿no? Sí. Y entonces ya te da el nombre, te da el... Ah, tú has estado en tele, tú no tienes que pasar papelitos. Claro, claro. Tú tienes que traer a la gente. El subidor. Porque no había lo de ahora que es, ah, mira cuántos followers tengo, ¿no? Era distinto. Era por los credits que tuvieses, ¿no? Es que era tan diferente. Tú piensa de todo el tiempo que tienes que usar tu trípode, poner la cámara, ponerlo en el Instagram. Sí, editar, seleccionar, subtitular. Todo este tiempo para escribir chistes. Claro. O para divertirte. Sí. Era otro mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, ahora cuesta más escribir chistes porque estás seleccionando lo de atrás. O sea, es verdad que también te ves mucho ahora, al verte mucho, también dices, uy, tengo que mejorar esto. Es una especie de forma de, bueno, de aprender de ti mismo, de lo que haces bien, de lo que funciona, de lo que no. Sí. De las lecciones, que eso, pues igual antes te daba más pereza. O sea, ahora lo ves y dices, ah, esto sí. Y el tener todo grabado también te permite, pues, en momentos del tag que te sale, ¿no? El remate espontáneo que te sale, incorporarlo y que no se te olvide. Y también creo que los nuevos, que ahora hay tantos que han venido o por el internet o por COVID, que no había nada que hacer. Y ahora todo el mundo quiere ser comediante. Sí. Ellos están aprendiendo más deprisa. Sí. Que la otra generación, que no teníamos tanto... Sí, tanto input, ¿no? Tanto input. Porque ahora tienes mucho material en... Tú te vas a YouTube y está lleno de especiales. En Instagram, en Explora, te sale Shorts de todo el mundo, te salen Reels y hay chistes muy buenos. Y hay tanta gente tirando chistes buenos que dices, bueno, yo tengo que ser mejor aún. Sí. Y es un desafío para mejorar constantemente. Sí, sí. Es muy complicado. Entonces, después de esto, ya entraste en lo que es el circuito allí. ¿Cómo funcionáis? Por lo que tengo entendido, es que tú estás probando entre semana y luego te van, tienes bookings por todo Estados Unidos, más o menos. Eso no, porque ya me veían los agentes, porque te ven en la tele, me gustas. Pero había uno en particular que me dijo, necesitamos más para venderte en un club. Ya, para entrar en el circuito. Es un circuito al final, ¿no? Sí, puedo mandarte a unos, se llama como one-nighters, que es como una noche. Porque los grandes son el whole weekend, es todo el fin de semana. Sí, haces tres, cuatro fechas, ¿no? Sí, y haces normalmente como dos cada noche, a veces uno el jueves, dos el sábado, a veces tres el sábado. Pero one-nighters es más fácil. Te voy a mandar a este pueblo una noche y ya está. Y estos podías hacer, o universidades también. Bueno, sí, universidades que no es lo más agradable del mundo. Pero antes no importaba tanto, ahora es más pesado. Sí, ahora entre que el material tiene que ser muy delicado y que tampoco el público es el mejor. Y bueno, los one-nighters estos, en algún sitio tendrían que ser terribles, ¿no? De público. Súper terrible, pero la gente en estos pueblos no saben comedia. Ya. Así que se ríen si te tiras un pedo, no importa. Y yo, vale, it was a one-nighters. Y entonces Letterman era el primer late night. Y cuando tuve eso, dijo, ahora sí puedo venderte. Porque eres un producto. Claro. Y necesitaba algo más que, bueno, algo más para venderte. Y entonces pude hacer los weekends. Claro. Y ahora el circuito sigue más o menos igual, pero ahora muy influenciado por las redes sociales, ¿no? O los agentes siguen siendo... Ahora es las redes. Es las redes, ¿no? Es lo que marca la programación muchas veces, ¿no? Sí, y esto en muchos cómicos puede ser un problema. Yo, a mí me ha costado hacer un especial porque yo he sido de ese mundo que te vienen a ti, ¿no? Sí, estás acostumbrada a otro modelo. Sí, me vienen a mí para Letterman, me vienen a mí para Jimmy Fallon, me vienen a mí para esto. Y dices, oh, yo tengo que hacer el especial. Yo tengo que hacer, you know. Bueno, y claro, tenía que hacerlo antes de COVID y de la pandemia. Sí. Y claro, la pandemia me relajó demasiado. Sí. ¿Y cómo llevas, por ejemplo, tú que eres amiga de Andrew Schultz, ¿no? Ver a Andrew Schultz, alguien que conoces desde hace tanto tiempo, hacer lo que está haciendo ahora. Bueno, no somos súper cerca amigos, pero ves a todos que los ves desde mucho tiempo. Claro, coincidís ahí en los comedy clubs, tenéis los... Pero él ya hace mucho se ha hecho muy self, ¿cómo se dice? Autosuficiente. Autosuficiente. Y ves esto y ahora es casi como todos somos autosuficientes. Sí, sí, ¿no? Pero a ese momento... Somos autoproducidos, ¿no? A ese momento dices, pero, ¿qué haces? ¿Qué pelotas más grandes tiene esta persona que puede hacer esto? Sí, sí, sí. Y casi no, yo ni me imaginaba, no decía, ¡ah, esto! Vale, pues lo hago yo. Sí. No, era, ¡qué locura! Que estás loco, ¿dónde vas? Pero loco en manera buena. Sí, sí, sí. Que tiene balls, ¿se dice? ¿Tienes pelotas? Sí, sí, tiene pelotas, ¿eh? Sí. Y habían pocos, pero lo hacían, ¿eh? Así, bum, 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 sacaban cosas. Y claro, poco a poco ves, ¡ah, él lo ha hecho! Lo hago yo. ¡Ah, él lo ha hecho! Pues lo hago yo. Y de repente ahora hay un special en YouTube cada día. Claro. Casi. Sí, sí, sí. Que tampoco es... Ya no es tan special. Sí, no, especial no tiene nada. No tiene nada de especial, pero ha cambiado. Sí, ha cambiado muchísimo. Claro, y tú verás, habrás visto a gente con la que estabas hace años que a lo mejor se ha quedado un poco, y luego otros que al revés, que ahora son Big Thin, ¿no? Hay gente que no... Hay tantos comediantes en Nueva York que son tan buenos que yo, desde que he empezado, ya eran buenos. Sí, sí, sí. Y han hecho The Tonight Show miles de veces, y Lara miles de veces. Y o no están haciendo esto de ponerse en esto bastante, o lo están por fin haciendo. Y yo podría ser uno de estos que también he retrasado, un poco tarde de hacerlo. Sí, sí, sí. Pero hay unos que dices, tú eras la persona que yo pensaba sería gigante, pero ha cambiado todo tanto. Sí, que se ha quedado un poco estancado. Que se ha quedado... Sí, sí. Y les cuesta, y muchas veces hay mucha gente echando mierda, por ejemplo, yo qué sé, del crowd work, o echando mierda de otros que han triunfado, y dicen, bueno, pues no eches tanta mierda y ponte tú. Y hazlo tú. Claro, si tienes material. Y cuando vas a un sitio como los lineups que tenéis ahí en el solar, y ves tanto nivel uno tras otro, y te choca mucho, comparado con el open mic, cuando estás probando en New York, que vas ahí al open mic de mierda, y dices, son malísimos todos. Sí, pero aquí... Y vas al otro, y de repente, aquí el nivel es como más intermedio, y más mezcla, pero allí es como muy arriba o muy abajo. Sí, 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 sí. Es que hay tantos. Claro. Hay tantos, y todos no podemos caer. Sí, no hay hueco, no hay hueco para todos. No hay manera de que todos quepan en el cellar. Claro, no. No. Es pequeño por mucha sala que tenga. Pero hay unos que tienen 20 spots, no sé cómo se dice, spots. Spots, sí, huecos. Huecos por semana, y otros que tienen dos. Ya, y ahí no paga muy bien, ¿no? El cellar, o no podemos decirlo. Eso depende a quién. ¿Tenéis caché allí? No, aquí, yo he hablado con gente aquí, y he oído que si tienes más caché, te pagan más. Pero en los clubs de la ciudad, todos ganan igual. A todos ganan igual. Hasta los famosos, muchas veces, ni lo ponen, entran y dicen, está aquí Pepito, le vamos a poner. Y este no va a pedir dinero. Y no pide dinero. No le hace falta tampoco. Pero él también hace teatros los fines de semana, y gana el dinero que él quiere ganar. Los de New York, no. Estás allí para ganar dinero. Es divertido si estás haciendo un tour, y dices, ¡ay, qué bien! Tres semanas en casa. Esto me encanta. Porque entonces yo hago diez minutos aquí, diez minutos aquí, whatever, whatever. Pero aquí he notado que es más, los fines de semana hacen una hora, ¿no? Sí, aquí se lleva mucho el show de... O sea, aquí la gente, lo ha hablado con Brian esto también, salta muy rápido la hora. Sí. Porque no hay paying spots. O sea, realmente aquí, pues pagamos el... aquí se paga el fin de semana. Sí. Pero no es algo que sea tradicional en muchos sitios. Pero tampoco puedes vivir en América haciendo... Sí, haciendo el entre semana, ¿no? Haciendo chistes hasta los fines de semana. Sí. Hombre, si tienes otro trabajo, o eres rico, te puedes quedar en New York hace diez minutos todo lo que quieras. Pero hay que salir on the road, ¿no? Hay que irse por ahí. Sí, pero el road también es divertido porque estás haciendo tu hora y estás... A mí me encanta meter las cosas más nuevas. Yo no voy a meter cosas nuevas en el cellar. Claro, la diferencia es que aquí, por ejemplo, en Madrid, la hora la hacemos en Madrid y salimos poco. Yo ahora estoy saliendo más, pero gracias a las redes. Entonces, en New York, la hora no se hace en New York, no hacéis... No, puedes alquilar un cuarto, pero no... Pero lo haces una vez cada tres meses igual o... Sí. Muy raro, ¿no? O es un one-man show. Ya. Que es algo más teatro, no es comedia. Si tú quieres hacer, ves hacerte una hora a algún sitio. Claro, te te escribo. Haces la hora en New York si quieres grabar tu hora mucho. Sí, tu especial, ¿no? Pero también puedes hacerlo donde quieras. No tienes que hacerlo en New York. No te obligan a hacerlo en New York. No, en una manera es más fácil tener audiencia porque te conocen más. Y hay gente que en New York solo quiere ver la comedia, no importa si es el Pepito, la Juanita, lo que sea. Sí, que te va gente como pasa aquí. Van a ver comedia y no saben a quién van a ver. Bueno, pues vamos con las preguntas ya para ir cerrando del podcast. Un chiste que te haya entrado de primeras en español o en inglés. Sí. Que lo escribieses y de repente el primer día que lo probases fuera como guau. Y ya se ha quedado como chiste estrella en tu repertorio. Ostras, es que ahora me estoy confundiendo con si es inglés o español. Bueno, en inglés mismo. ¿En inglés? Uno de tus hits que te saliese de primeras. ¿Y que ya no funciona en español? No, no, que funcione. Sí, que funcione. Ah, que funcione. Sí. Y, vale. ¿Y que quieres que lo diga? No. Sí, de cómo te llegó y sobre qué es. Ah, ¿cómo me llegó? Sí, o sea, cómo. Ah, vale, vale, vale. Vale. Bueno, normalmente a mí me llega el... Muchas veces me llega o la idea y tengo que escribir el punchline o el punchline y tengo que ir hacia atrás. Sí. Y claro, esto cambia con cada chiste. Si yo voy a casa a ver a mis padres, que ya se hacen mayor, me viene el punchline enseguida. Tus padres son generadores de punchline, ¿no? Sí, sí, porque ahora son más mayores y hacen cosas. Yo creo que pierdes el filtro cuando te haces más mayor y dices, esta me la pongo yo, me la voy a escribir aquí. Sí, ahora también tienes bastantes de tu novio mayor. Mi novio mayor. Tu novio mayor es un generador. Y claro, vas a otros. Yo pienso que el viajar también ayuda mucho a tener ideas. Pues a mí, antes de hacer comedias, siempre me gustaba viajar. Viajaba mucho. Pero ahora me gusta viajar. Si voy a un sitio muy diferente, me quedo. Porque encuentro que me da muchas ideas. Como yo fui hace un mes, me fui a Alaska y digo, pero ¿yo cuándo voy a volver a Alaska? Me voy a quedar. Te vas a quedar uno. Me voy a quedar diez días. Antes de que llegue el frío. Bueno, ya hacía frío, ¿no? Frío, pero no estaba mal. Estaba bien. Pero frío. Y ahí, claro, ves cosas que dices, esto es otro mundo. No hay sitios que dicen, cuida con los osos, ¿sabes? A cosas así. Pues ideas, tengo ahora muchas ideas que tengo que escribir en chistes. Sí, de chistes. ¿Y hay alguno que no te entre de temas delicados? Ayer, por ejemplo, intentabas uno. Ayer, sí. Ayer es que hay uno, es que... Sí, hay unos oscuros que no... O negros, chistes negros. Negros, decimos aquí. Que no funcionan. Y encuentro que cada vez que vengo a España funcionan mejor. Claro, pero en Estados Unidos no podéis decir black humor, porque es otra cosa. Black humor. Y mira que black friday. Sí. Y aquí pone black week. Sí. Black week. Queda fatal. Sí, ahí decís dark humor. Dark, oscuro. Dark humor. Sí. Sí, dark. Y claro, sí, había unos que no me funcionaban hace un año o dos aquí y ahora funcionan. Ah, vale. Así que ya vas cogiendo como el truco para... Pero no sé si es truco o que ya han escuchado más cosas oscuras. Ya. Y dicen, ah, vale, vale, vale. Sí. Pero hay otras que no. Sí. Y me acuerdo una vez fui a Costa Rica a hacer chistes en español hace como 10 años. Y era súper nuevo ahí. Sí, sí. Súper nuevo. Que me acuerdo que hasta cómicos que lo hacían tres años eran profesor de cómico, de comedia. Sí, cualquiera, vamos. Y yo, si esto lo dices en New York, se van a reír en tu cara. Sí. Que eres profesor de comedia después de tres años. Sí. Y me acuerdo en Costa Rica hice un show y me vino un cómico y me dijo, hablas mucho de ti, eh, como si no habían llegado aún a hablar de personal, cosas personales. Sí, que hacían todo observacional de los aeropuertos. Y ahora, claro, he ido a Costa Rica hace unos años y todos hablan de sí mismo. Y así que yo pienso que lo oscuro también, lo negro, cada vez dicen, ah, vale, vale, esto se puede decir, no es ofensivo. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, la pregunta final es, ¿qué te gustaría conseguir en comedia una persona que ha conseguido tantas cosas como tú? Pero, ¿cuál es tu sueño dentro de la comedia? Oh, I mean, a mí aún me encantaría actuar. No tengo que ser el Brad Pitt de Julia Roberts del mundo, pero me encantaría ser como un character actor, ¿sabes? Como... Has hecho cosas de actriz, ¿no? Tenías un papel, yo te he visto en algún sitio. En el de Amy Schumer. En el de Amy Schumer, sí. Sí, algunos. Pero estas partes así, como Bill Burr tiene muchas partes súper divertidas, que es como, no es el lead, el main, la persona central. Sí, bueno, ahora sí que ha hecho el protagonista en All That's, que es su guión, es su stand-up llevaba película, que no está mal, pero tampoco grande. El Mandalorian y cosas así, pues encuentro que sería súper divertido hacer los dos. Y claro, el ahora... Y tienes un agente para esto, ¿no? Tengo un agente, pero había un strike, una huelga. Una huelga, sí. Que acaba de... Sí, esa... Ahora ya está bien, otra vez. Pero también he hecho esta obra en español y ahora en inglés, porque quería hacer un reto y estresarme mucho, pero a la misma vez, si pongo los clips, los reels, a ver si puedo crecer más hasta en Latinoamérica. Ah, muy bien. Pero también están muy... Sí, poder hacer una gira por Latinoamérica a ti te encantaría. Y por España, me encantaría. Sí, sí, sí. Sí, me encantaría, sí. Lo produciremos y lo veremos en breve. Bueno, pues tenéis el especial de Carmen el 12 de diciembre en YouTube, en el canal de Mark Norman, para mí casi uno... Bueno, mi cómico favorito prácticamente ahora. Y... ¡Hey, comedy! Y... Y en... ¿Filmin qué día, sabes? El Filmin es el día 15. El 15. Tres días más tarde. O sea, pues la semana Carmen Lynch. La semana... Esta semana es la semana Carmen Lynch. Y, claro, estará todo en arroba Carmen Comedian, que es el de TikTok, Instagram y todo. Pero tengo uno en español, para chistes en español. Sí, Carmen en español. Que es arroba Carmen en español. Así que, o estará en uno, pero los españoles en el otro. Sí, cómo lo llevas eso de los dos perfiles. Es un poco complicado. Es complicado. Es complicado. Muy bien. Carmen Lynch en Entra o No Entra. Muchas gracias y hasta la semana que viene. ¡Chau! 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 ¡Gracias!